A ver, estamos en la página 46, nos quedamos aquí en este ejercicio, ¿bien? Ya hemos trabajado los PPT, ya me han respondido, han entendido. Hemos trabajado esto de aquí, esta imagen, ¿no? Que formó la niña con unos chinches de muchos colores, ¿bien? Y vimos que usó mayor cantidad de chinches verdes, ¿bien? Usó seis chinches verdes. Entonces, ahora nos vamos aquí. Número uno, observa las bolitas de la bolsa. Acá hay una bolsa que está llena de bolitas de colores. Vamos a contar y registrar. Y después te va a hacer una pregunta. Después de que registremos la información, ¿no? Porque esta tabla nos ayuda a registrar, a ordenar la información que yo saco, ¿bien? Que obtengo, la coloco aquí y luego va a haber preguntas relacionadas a esta tabla. Y van a ser fáciles de responder porque está registrado de una manera ordenada. Para eso sirve esta tablita, ¿bien? Entonces me va a ayudar aquí. Me quedé con Micaela, creo, ¿no? A ver, Daira. Bueno, Daira, vamos a la bolsita. Y vamos, Daira, primero a las bolitas de color verde. Quiero que las cuentes y me digas cuántas bolitas de color verde hay. Cinco. Cinco, muy bien. Y aquí ya en la parte donde dice conteo tenemos que colocar los palitos o los palotes, también se le llama. Y hemos colocado uno, dos, tres, cuatro paraditos y uno echadito. Significa que hay cinco. Cinco. Escribimos ahí al lado el número cinco. ¿Ok? Todos estamos escribiendo. A ver, voy a ir viéndolos. Voy a ir viéndolos. Ajá, Esteban está escribiendo el número cinco. Ajá. Daira, prende tu cámara. Bien. Ajá. Ahora sí, nos vamos con Anahel. Anahel, vamos a contar ahorita las bolitas azulitas. Las azules. Cuéntalas, por favor, ¿cuántas bolitas azules hay aquí, Anahel? Anahel, ¿estás por allí? Sí, mi. Sí, Anahel, cuéntame cuántas bolitas azules hay en la bolsa. Tres. Tres. Entonces, en este lado donde dice conteo, acá al lado de las bolitas azules, colocas tres palitos. Uno, dos, tres palitos haces allí. Todos los demás también lo están haciendo. Tres palitos. Y aquí colocan el número tres. ¿Por qué el número tres, Miss? Porque hay tres palitos. Bien. Ya. Ahora me va a ayudar, Josué. Josué. Josué me ayuda. Josué me va a ayudar a contar las bolitas rojas ahora. Josué, a ver, cuenta las bolitas rojas. ¿Cuántas hay? Son, mmm, seis. Seis. Excelente, Josué. Entonces, ahí al lado... Ya no hay rojo. Al lado de rojo, colocas seis palitos. Mira, haces cuatro palitos parados, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Y le haces la rayita, como la de acá, esta de acá arribita, ¿ya? Eso significa que hay cinco. Y a veces le pones igual como este que está acá. Excelente. Sí. Y le aumentas uno más, porque el de arriba es cinco, ¿bien? Cinco más uno, seis palitos, ¿ya? Para hacer este de cinco, hay que hacer cuatro palitos parados y uno echadito, cruzando los cuatro palitos parados. Ahí va cinco. Pero como hay seis pelotitas rojas, bolitas rojas, le aumentamos un palito más. Josué, y acá al costado tenemos que colocar el número. ¿Qué número vamos a colocar, Josué? Sí. ¿Cuántos eran? ¿Cuántas eran las bolitas que habían? ¿Rojas? Seis. Seis, colocamos seis. Pero primero hacemos los palitos. Bien, ahora me ayuda Arat. Arat, ¿cuántas bolitas amarillas hay ahí? A ver, cuente en la bolsita, ¿cuántas bolitas amarillas hay allí? ¿Cuántas bolitas amarillas hay allí? ¿Arat? ¿Dos? Ajá, dos. Excelente, Arat. Entonces hacemos dos palitos a este lado donde dice conteo ahí debajo y el costado de la bolita amarilla. Un palito y dos palitos. Y acá al costado colocamos el número dos. ¿Por qué el número dos? Porque el número, son dos palitos, dos palitos que hemos colocado. ¿Y por qué hemos colocado dos palitos? Porque hay dos bolitas amarillas, ¿cierto? ¿Por qué? Muy bien. Ajá. Me hizo ciento, me salí por accidente y no sabía cómo podía salir. Sí, decía yo, ¿por qué está entrando este, Daira, si estaba allí y se salió? No hay problema. A veces machucamos algo ahí, ¿no? Le damos clic y te puede salir, no hay problema. Bien. Ahora, la pregunta es, terminé con Arat. Gracias, Arat. Gabrielita, voy contigo. Ajá. Gabrielita. Acá hay una pregunta que me dice, ¿de qué color hay más bolitas, Gabrielita? Ahora, recuerda que en las verdes habían cinco, las azules había tres, las rojas había seis y la amarilla había dos. ¿De qué color había más bolitas? Rojo. Rojo. Muy bien. Escriben acá en esta línea la palabra rojo. Papitos, ayúdenle, por favor, a los chicos. Todavía no conocen la letra R ni la J. Bien. ¿Bien? Rojo. Ya, los papitos le van a ayudar. Lo que puede hacer el papito es escribir a un lado, no escribírselo ahí mismo para que el niño transcriba. Escribe a un lado y el niño lo transcribe. Bien. Ahora me va a ayudar Felipe. Felipe, estás aquí. Vamos a trabajar ahora esta actividad, la número 2 de la página 47. Seguimos trabajando las tablas. Bien. Pero ahora vamos a recolectar otra información. Ya no de postre, de dulce, de bolita, ni de chinches. Miren lo que dice allí. Felipe, ¿estás allí? Sí, mí. Ok. Chicos, esto es para todos. Todos tienen que estar atentos a trabajar. ¿Bien? Dice, aquí hay tres niños. Está Ana, está Rafael y está Álvaro. Miren, está el nombre al costado. Ana, Rafael y Álvaro. ¿Bien? Dice, Ana, Rafael y Álvaro juegan a lanzar los dados. ¿Ustedes saben lo que son los dados? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han visto un dado alguna vez? Sí. Bien. Sirve para jugar, ¿no? A veces el ludo se juega con dados, ¿no? Bien. Para poder ver quién parte primero en el camino del ludo, ¿no? Sacamos, tiramos los dados. El número mayor es el que sale primero, me parece que era así, ¿no? Entonces dice que están jugando y van a lanzar los dados. Registra y cuenta los puntos que obtuvo cada uno. Luego responde. A ver, vamos primero con Ana, Felipe. Felipe, mira. Ana, en el primer dado, ha sacado cuatro. El número cuatro. Cuatro puntos primero. Y en el segundo dado, ha sacado un punto más. ¿Cuántos puntos obtuvo Ana, Felipe? Si contamos cuatro más uno. Si sumamos cuatro. ¿Cuánto, Felipe? Cinco. Excelente, Felipe. Entonces haces tus cinco palitos, por favor. Todos los niños tienen que estar haciendo esto. Sus cinco palitos. Un palito parado, otro palito parado, otro palito parado, cuatro, el cuarto palito parado, y el quinto palito tiene que estar echadito. ¿Bien? Así como está aquí abajo. ¿Bien? En la actividad número uno. Las bolitas verdes. Así tienes que hacer. ¿Bien? Luego que has hecho esto de los cinco palitos, pones aquí el número cinco. Entonces recuerda, Ana ha obtenido cinco puntos. Me voy con Estefano. Estefano, vamos a Rafael. Estefano, mira, han tirado dos dados. Y a mí. Estefano, mira, en el primer dado ha ganado tres puntos, y en el segundo dado ha ganado cuatro puntos. ¿Cuánto es la suma del resultado de esta suma de tres más cuatro? ¡Siete! ¡Excelente! ¡Excelente, Estefano! Entonces, hacemos los palotes para demostrar que son siete. Hacemos el cinco primero, ¿no? Así de esta manera, cuatro palitos parados, uno echado, ahí va cinco. Cinco aquí, y lo aumentamos dos más, ¿cierto? Dos más para demostrar que Rafael ha ganado siete puntos. En este lado, recuerda los palotes, hacerlos, y a este lado, donde dice el total, vamos a escribir el número siete. Número siete. Gracias, Estefano. Ahora me voy con Eliana. Eliana, ¿estás allí, Eliana? Ok, Eliana, ahora tú te vas a concentrar en los puntos que ha obtenido Álvaro. Mira aquí, Álvaro es el niño de polo verde, de camisa verde, mira. En el primer, en el primer dado, ¿cuántos ha obtenido, Eliana? ¿Cuántos puntos tiene en el primer dado? Cuenta los puntitos, ¿cuántos tiene ahí? Cuenta los puntitos, ¿cuántos? Cinco. Y este uno más... Seis. Excelente, Eliana. Entonces, ahora, todos tienen que hacer lo mismo que Eliana. Hacemos los palotes. Hacemos cuatro paraditos, uno echadito, y voy cinco. Más un palito más parado, me da el número seis. Y lo escribimos aquí, ¿ok? ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Josep, ¿ya acabaste allí? ¿Ian, acabaste? Sí, ya acabó. Sí, ya acabó. Sí, solo que hay uno que te pregunta, ¿cuáles? Tienes que preguntar a tus amigos. Ah, ok, pero eso después. Que les gusta ir al cine, bicicleta, y también, ¿qué? Exacto. Pero eso después, ahorita lo explico. Ya, ya. Ok, ahorita lo voy a explicar eso. Vamos a terminar con este recuadro, ¿bien? Con esta tabla de registro. A ver, entonces, volviendo a revisar, dice que... Ana obtuvo cinco puntos, ¿cierto? Aquí has escrito cinco. Rafael obtuvo siete puntos. Ajá. Y Álvaro obtuvo seis puntos. Acá abajo hay una pregunta. ¿Quién ganó el juego? ¿Quién obtuvo más? Recuerda que el que obtiene más puntos es el que gana. ¿Quién ganó el juego? ¿Quién obtuvo más puntos? A ver, me lo va a decir Antonella. Antonella. ¿Quién ganó el juego? Ana, Rafael o Álvaro. Ahí está, ahí está. ¡Rafael! Ajá, muy bien, Rafael. Mira, acá está el nombre de Rafael. Escríbelo, trata de transcribirlo, por favor. ¿Bien? Trata de... La R es como una P y tiene una colita hacia abajo. Bien, como otra patita más. Escribimos aquí. ¿Quién ganó el juego? Rafael. ¿Y por qué Rafael ganó el juego? Porque él obtuvo mayor puntaje. Él obtuvo siete puntos. ¿Bien? Ahí escribimos Rafael. Ahora... Yo hice todo mi trabajo de esto. ¡Uy, excelente! Ya estás adelantada. Gracias, Antonella. Ahora me ayuda Yusef para responder la siguiente pregunta. Rafael ganó el juego. Ahora, Yusef, la pregunta para ti es, ¿quién obtuvo menos puntaje? ¡Ana! ¿Quién obtuvo menos puntaje? ¡Ana! ¡Muy bien! Excelente, Yusef. Ana solo obtuvo cinco puntitos. La pobre fue la que perdió, ¿no? Ella perdió igual que Álvaro. Pero ella perdió porque tuvo menos puntaje todavía que Álvaro. ¿Bien? Entonces, ¿quién ganó el juego? Rafael. Escribimos ahí. ¿Y quién obtuvo menos puntaje? ¡Ana! Ana, si puedes escribirlo. Ana con mayúscula, por favor. Si no te recuerdas cómo era la mayúscula, ahorita te puedo considerar que me escribas la A más grande que las otras letras. ¿Bien? ¡Ana! Ana ganó el juego. Perdón, Ana no ganó el juego. Ana obtuvo menos puntaje. Rafael ganó el juego. Arriba ponemos Rafael y abajo Ana. Bien. Ahora esta tareita de aquí va a quedar para la próxima clase. Me la van a enviar. Ahí dice, mira, elige a ocho estudiantes de tu salón y pregúntales lo siguiente. Ahorita como no lo podemos hacer, no estamos en el aula, lo que vas a hacer, vas a preguntar a ocho familiares tuyos. Mis, pero yo solo vivo con mi papá y mi mamá. Ya, somos dos, o ya contándome a mí, somos tres, cuatro con mi hermanito. No tengo ocho familiares, pero si tienes el teléfono y puedes llamar, entonces puedes preguntarle a la abuelita, a la tía, al primo, ¿bien? Ahora, ¿qué le vas a preguntar? Esta tabla ya no habla de puntajes, de bolitas, de chinches. Mira lo que te está diciendo. Dice, elige ocho personas, vamos a poner personas porque ya no son tus amiguitos, ¿cierto? O también, si tienes teléfono en tus amiguitos, puedes llamarlos, no hay problema. Pero tienen que ser ocho en total, ¿bien? ¿Cuál de estas actividades te gusta más? Dice, ir al cine, pasear en bicicleta o ir a la playa. Entonces, mira lo que vas a hacer, papitos, para que le ayuden a los chicos. Aquí hay tres espacios debajo de actividad. Ahí van a colocar, ir al cine, abajo, pasear en bicicleta. Y la última alternativa, ir a la playa. Entonces, tú primero preguntas a tu papá, a tu mamá, a tus más cercanos, ¿bien? Le pregunta, papito, ¿qué te gusta más? O, mamita, ¿qué más te gusta? ¿Ir al cine, pasear en bicicleta o ir a la playa? Entonces, tú vas a ir contando. Si te dicen, pues, ir al cine, que es acá arriba, vas contando un punto. Luego llamas a la abuelita, a la tía, a tu hermanito. El total tiene que ser que tienen que haber respondido ocho personas la pregunta de cuál es la actividad que le gusta realizar más. ¿Está bien? Esta actividad queda pendiente, entonces me la vas a enviar, ¿bien? Cuando lo termines de hacer. ¿Ya? Recuerda, las actividades son tres. Ir al cine, pones acá arriba, pasear en bicicleta o ir a la playa. Y luego tú haces tu encuesta, preguntas ahí a tu familia. ¿Ya? A tus más cercanos o por teléfono a los que, con los que no te puedes ver, puedes llamarle por teléfono, ¿está bien? Y aquí vas a hacer el conteo con los palotes, debajo de donde dice conteo, los palotes, ¿recuerda? Te guías de ahí de las otras actividades. Y luego aquí el total vas a escribir, ya en números, ¿bien? Al final acá tiene que sumarse ocho personas, ¿ah? ¿Recuerda eso? Bien. Ahora, chicos, nos vamos a otra página. ¿Bien? Ah, vamos a ver otras tablas. En la página 90. Nos vamos a la página 90. Ahora sí, estamos en la página 90. Primero quiero saber si, levanten la mano el que ya acabó la otra actividad. O les dejo un minuto. A ver, levanten la mano el que acabó. El que acabó. A ver. Sofía acabó. Leonardo también. Eliana también. Berenice, ¿acabaste? Anael, ¿acabó? Sí. Para ir a la otra tabla. Luna, ¿acabaste? A ver. Gabriel, ¿acabaste? Ian. Sí. Muy bien. Gabriel, levanta la mano si acabaste. ¿Todavía? Ya acabó. Muy bien. Estefano, ¿acabaste, no? Muy bien. Estefano, ¿acabaste? ¿O todavía? Sí, ¿cuál está? Ya acabé. Ok, excelente. Por eso tenemos que ir todos a la par. No podemos distraernos. Por más que tu papá, tu mamá se haya ido a cocinar, a limpiar, tú te quedas solito, tú tienes que seguir trabajando. Nada de que... Ay. A ver, ¿quién pasó por la calle? Voy a mirar. No, no nos distraemos. Igual como en el salón. Nos concentramos. En este poquito tiempo que tenemos, tenemos que concentrarnos. Trato. Micaela me está levantando la mano. ¿Qué me quiere decir, Micaela? Yo ya terminé la siguiente página. Muy bien. Pero yo terminé la primera, no la segunda. ¿Perdón? No. Perdón. ¿Micaela acabó? Solo terminé. Solo... Sí, Miss. Sí terminé, Miss. Ok. Muy bien. Ahora entonces nos vamos a la página 90, chicos. Vamos a hacer este trabajo de aquí. Estamos en la página 90. ¿Todos ya estamos en la página 90? Ok. Muy bien. Este es lo mismo. Este es... Seguimos trabajando lo que son las tablas de frecuencia, que ya sabes, son... Sirven para organizar datos, para ordenarlos. Organizar es ordenar. ¿Bien? Entonces, vamos aquí. Ahora, mira, vamos a hablar de comida. Una de los temas favoritos de Miss Vanessa. Le encanta la comida. Me encanta comer postres. Todo, todo, todo. Entonces, y mira, hay algo raro. Cuando era niña, no me gustaba comer mucho. Sufría para comer. Y ahora, no me puedo despegar de la comida. Imagínate. Me encanta la comida. Dice, tablas de frecuencia. Cuenta y registra. Escucha. Les toca escuchar a ustedes. Entonces, dice, Pedro y Elena. Acá está Pedro y Elena y están en una mesa grande. Y acá arriba hay unos deliciosos platos de comida. Entonces, dice, a ver. Escucho, me parece a Daira. Apagamos el audio. ¿Alguien está hablando por allí? Apagamos los audios. A ver, voy a apagarlo yo. A ver, ¿quién está hablando por allí? A ver, a ver, a ver. Antonella, creo. Ok, apagamos, por favor, los audios. Todos, todos, todos. Las reglas para todos. Ajá. Muy bien. Antonella tenía el audio prendido, Miss. Ya. Ahora lo veo apagado. Muy bien. A veces no nos damos cuenta y lo activamos, ¿no? Tenemos que apagarlo para que todos escuchemos. Bien. Entonces, decíamos que aquí están dos niños que se llaman Pedro y Elena. Y están en una mesa grandote. Tienen unos platos deliciosos. Dice. Y es para la venta. Van a venderlos, dice. Bien. Dice, ¿qué platos prepararon? Ajá. Primero yo puedo ver por aquí. Ay, qué rico. Esto es una comida de la selva. Bien. Se llama Juane. A ver, levante la mano el que ha comido Juane. ¿Quién ha comido Juane? ¿Alguien de ustedes ha comido Juane? ¿Nadie? Nada. Ah, ¿quién me está levantando ahí? Alguien me levantó la mano ahí. Acabo de verlo. Ajá, Ian. ¿Qué tal, Ian? ¿El Juane te gustó? ¿Qué tal, rico? Sí, me gustó. Es rico, ¿no? No, qué deliciosa. A mí también me gusta el Juane. Muy bien. Ajá. Está su hermanito también levantando la mano. Dice que le encanta el Juane. Muy bien. Ese es un plato típico de la selva. Ajá. Bien. Aparte de Juane, también hay otro plato que me encanta, que se llama la causa. La causa rellena. Qué rico. A veces lo rellenan ahí de pollito. Otros lo rellenan de atún. Otros con verdura y pollito. ¿A quién le gusta la causa? A ver. Ajá. Berenice me levanta la mano. Berenice, a Sofía también dice que le encanta la causa. Ajá. ¿A quién más le gusta la causa? A Gabriela no le gusta la causa. No me lo... Ah, Bicaela también le encanta la causa, dice. Qué rico. A mí me encanta. Mira. Y también dice que han preparado tamales. ¿Bien? Los tamales también son... Este es de la selva, los Juanes, la causa alismeña. ¿Bien? Aunque hay también una causa que se llama ferreñafana, dice, ¿no? Como dice la canción. Y acá hay unos tamalitos que son limeños, ¿no? A veces pasa por las calles. ¿No han escuchado alguna vez a unas personas, ya sean mujeres, hombres, diciendo, tamales, caserita, tamal calientito. Ajá. Son los pregoneros que pasan por la calle y venen a sus ricos tamales. ¿Bien? Entonces dice que Pedro y Elena tienen preparados estos tres tipos de platos. El Juane, la causa y los tamales. ¿Bien? ¿Para qué? Para comérselos, no. Lo van a vender. ¿Bien? Dice. Ahora dice aquí. ¿De qué plato prepararon más cantidad? Ajá. Muy bien. A ver, le voy a preguntar quién está por aquí. Aquí me toca. Aquí me toca. A ver. Gabriela creo que me dio. Estefano, Eliana, Antonella. Yo también me dio. Hugo. ¿Hugo está por allí? ¿Hugo? Hugo a la una. Hugo a la dos. Ok, Hugo. Muy bien. Hugo, quiero que veas aquí. Miren la imagen. ¿Cuántos Juanes? A ver, dice. Antes de decir qué plato prepararon más cantidad. ¿Cuántos Juanes hicieron? A ver, cuenta ahí en la mesa cuántos Juanes hicieron. Estos son los Juanes, los verdes. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Mira, y acá está escrito con los palotes cinco. Y aquí está el número ahí al costado. Y las causas, las causas son esas que están en medio. Mira, cuenta. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas causas hay? Hugo, sigo contigo. Tres. Tres. Muy bien. Y aquí está con los palotes y está el número tres. ¿Y cuántos tamales hay? Los tamales son estos de acá que están envuelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Excelente, Hugo. Muy bien. Lo has dicho muy bien. Ahora, la pregunta, Hugo, es la siguiente. ¿De qué plato hicieron más cantidad? De los Juanes. Mira, acá están los números, ¿ah? Juana hicieron cinco, causa tres y tamal, ocho. ¿De qué plato hicieron más cantidad? A ver, dímelo tú. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Tamayo. Tamal. Ajá. Tamales hicieron ocho. Muy bien. Entonces, acá abajo dice, prepararon más cantidad de tamales. Ahora sí, nos vamos a la número uno. Dice, responde según la tabla anterior. Tú ya tienes aquí la tabla anterior. Vamos a responder. Pregunta número uno me va a ayudar. Etiel. Ah, no, Etiel se fue, está maldita. Luna. Luna. Luna, la pregunta número uno es, ¿cuántos platos en total prepararon Pedro y Ana? Hay dos maneras de saberlo, Luna. Contando todo lo que está en la mesa o sumando ya los números que están aquí. Están registrados. A ver, Luna, dime tú. ¿Cuántos platos se hicieron en total? O sea, tenemos que sumar los Juanes, que son cinco, más las causas, que son tres, más los ocho tamalitos. ¿Cuántos platos se hicieron en total? Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Ahí escribimos el número dieciséis. Todos escribimos el número dieciséis, gracias Luna. El número uno con el seis es el dieciséis. Una decena y seis unidades. Bien. Ahora me ayuda Esteban. Esteban, luego se prepara Berenice. Esteban. Esteban, la segunda pregunta es, ¿de qué plato prepararon menos cantidad? ¿Qué plato hicieron menos? A ver, mira. Del tres. Ajá, el tres. ¿Y qué plato era ese? ¿De qué sacó tres? Causita. Causita. La causita que se hace con la papita amarilla, qué rico. Se le echa su limoncito. Entonces aquí, en la segunda pregunta, ponemos causa. ¿No? Esa es la respuesta. ¿Qué plato prepararon menos? Causas. Muy bien Esteban. Excelente. Ahora me ayuda Berenice. Berenice. Dime. Berenice, la pregunta para ti es, ¿cuántas veces se repite el dato Juane? ¿Cuántas veces se repite el dato Juane? ¿Cuántos Juanes hay? ¿Cuántas veces está? ¿Cuántas veces está el Juane aquí en la mesa? ¿Allí? Sí. O puedes mirarlo aquí, el número. Aquí está el número. ¿Cuántas veces? Cinco. Cinco veces, ¿ok? Ahí abajo dice, eso, dice la cantidad de veces que se repite un dato, se le llama la frecuencia. Ok, colocamos cinco ahí, ahí en la última línea. Repetimos, pregunta número uno, ¿cuántos platos en total prepararon Pedro y Elena? Dieciséis, escribimos acá arriba. ¿De qué plato prepararon menos cantidad? Nos dijo Esteban que era la causa. Muy correctamente nos dijo, está muy bien esa respuesta. ¿Cuántas veces se repite el dato Juane? ¿Cuántas veces está el Juane ahí en la mesa o cuántas veces lo hemos contado aquí? Cinco, eso nos lo dijo Berenice. ¿Ok? Ahora me va a ayudar Ian. Ian. Ian, contigo vamos al otro cuadro, Ian. ¿Bien? Ya. A ver, hemos terminado los demás. Un ratito, Ian, vamos a preguntar. Levanten la mano los que terminaron allí la página. Voy a dar un minuto más, ¿ya? Un minuto más para que escriban. Aquí tenían que escribir. Dieciséis. Aquí. Causa. Y aquí cinco veces. ¿Ok? Solo eso tenían que ser. ¿Bien? A ver. Hugo, ¿ya acabaste? Hugo, ¿dónde te vas? A ver. Esteban, ¿ya acabó? Ajá. Ahí está acabando. Ahí está acabando, me parece, Arad, Berenice. ¿Bien? ¿Ok? Yusuf también ya acabó, me levantó la mano. Sofía también ya acabó. Bien. Ahora me voy con Ian, ¿no es cierto? Vamos al siguiente cuadro. Dice, cuenta y registra en la tabla los votos. Ajá. Las personas han votado. Sí. Cuenta y registra en la tabla los votos que obtuvieron Carmen, Alan y Rocío. Vamos a hablar de Carmen. ¿Carmen? Carmen. Voy a contar. Alan y Rocío. Vamos a seguir aquí un ratito. Carmen, Alan y Rocío en las elecciones para delegado del aula. ¿Bien? Van a elegir a un delegado del aula que ayude a la profesora. Entonces, los niños han votado, han tomado su propia decisión y han dicho, yo quiero que gane tal persona, yo quiero que gane Alan, yo quiero que gane Carmen, yo quiero que gane Rocío. Y a la hora de votar hay un conteo para ver quién es el ganador. Porque tuvo mayor punta, mayor voto. ¿Bien? Entonces, estoy con Ian, los demás apagan el audio. Por favor. Voy a apagar a Carmen. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Carmen, cuatro. Carmen, cuatro. Excelente. Carmen, cuatro. Mira, chicos, y los chicos dirán, ¿de dónde está sacando Ian esa información? Está acá, mira, acá al costado. Está la carita de Carmen. Cuenta cuántas caritas de Carmen hay ahí al costado, a la derecha. Una, dos, tres. Entonces, un ratito, Ian. Carmen le ha puesto acá cuatro votos tiene. Le pones los cuatro palitos. Uno, dos, tres, cuatro. Y al costado pones el número cuatro. Recuerda que debajo del conteo son los palitos o los palotes. Se le llama palotes. Y acá, debajo de estos palitos es el número, ¿ok? Gracias, Ian. Lo hiciste muy bien. Ahora me ayuda Leonardo. Leonardo. Carmen ha obtenido cuatro votos. Pagamos los audios, por favor. No te voy a ayudar. No te voy a ayudar. A ver. ¿Dónde nos está? ¿Dónde nos está? ¿Dónde nos está? ¿Dónde nos está? ¿Cuántos votos ha obtenido, Ala? A ver, cuenta Leonardo. Tres. ¿Cuánto? Tres. Excelente. Ala ha obtenido tres puntos o tres votos, ¿bien? Entonces, Leonardo y todos los demás van a colocar los tres palotes. Un palote, dos palotes, tres palotes. Y aquí al costado ponemos el número tres. Excelente, Leonardo. Muchas gracias. ¿Me ayuda Sofía? Sofía. Sofía, tú vas a contar los votos de Rocío. Mira aquí en este cuadro. Ahí está la carita de Rocío. Cuenta cuántas veces está la carita de Rocío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Cinco. Entonces, vamos a dibujar cinco palotes acá. Ya sabes que cuatro palotes paraditos y un palote cruzadito. No en diagonal para hacer el número cinco. Y colocamos aquí el número cinco. Muy bien. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una revisión nuevamente. Carmen ha obtenido cuatro votos. Alan ha obtenido tres votos. Y Rocío ha obtenido cinco votos. ¿Bien? Entonces, aquí queda cuatro, tres y cinco. ¿Cuántos hay en total? Pregunta para Daniel. 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 ¿Estás por allí, Daniel? Daniel a la una. Daniel a las dos. Daniel a las tres. ¿No está Daniel? Entonces, ¿me ayuda Micaela? Sí, mis. Micaela, ya hiciste tu cuadrito, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora vamos a responder porque ya tienes el cuadrito. Ya tienes casi todo hecho. Solamente de aquí vamos a sacar la información. ¿Quién registró la mayor frecuencia? O, en otras palabras, ¿quién obtuvo un mayor puntaje? Rocío. ¡Excelente! Escribimos aquí Rocío. Rocío es la que ha ganado. Rocío. Mis, no sé cómo se escribe la R. Acá está la R, mira. Transcríbe la de aquí. Aquí está la R, la O, la C, la I, la O. Transcribe. Ahorita tienes que transcribir nada más porque todavía no lo has aprendido. Esa ley. Bien, gracias Micaela. Ahora me ayuda Daira. Daira va a responder la segunda pregunta. Hola Daira. Daira, ahora dice, ¿quién registró la menor frecuencia? La menor, o en otras palabras, el menor puntaje o votación. ¿Quién fue el que obtuvo menos puntaje? Alan. Alan, excelente. Muy bien, Daira, estás atenta. Alan, escriben acá Alan. Recuerda que...